Ahi esta amigos Otros mas amigos Se siente Música amigos Se siente mas o menos igual que el otro No se quiere dejar Amigos Este esta mejor Amigos Ahí esta Este si esta super bueno Miren eso amigos Que hermosura esa Wow Super bello Vamos a desenganchar Ahí esta Señuelo rojo sigue acabando Vamos a medirlo Como dice el hermano Ariel Son 12 pulgadas de mi pie Ok Tiene dos pies y medio Osea 24 Casi 28 pulgadas Si aqui estuviera Aqui en la valle de Tampa Si estuviera abierta la temporada O se pudieran llevar Ya esta fuera uno De los que se pueden llevar Ya se los enseño Ahi esta amigos Otro mas Super bueno Oúhú 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 Oúhú